Ya las acciones, León contra Tigre, Ramón Marraché, adelante. Exactamente, ya arranca el partido Nico y justamente con el León tocando la puerta muy temprano. Señoras y señores, ¿qué está pasando? Ni me dejan saludar al Batuta, no me dejan hacer nada. Y estamos cantando el primer gol, el primer gol de la Fiera. Uno por cero empezando el partido. Nico Sosa que viene...